Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo controlar vuestro ordenador desde el teléfono móvil. En este caso, voy a controlar mi ordenador Windows con mi iPhone. No os preocupéis porque este tutorial sirve también para controlarlo desde Android. Veréis que es muy simple y muy sencillo. También sirve para controlarlo si tienes un Mac, así que quédate a este video porque te va a servir muchísimo. Antes de comenzar, si tu ordenador te funciona lento, te voy a dejar aquí un video tutorial con varios tips para que puedas acelerarlo y que funcione mucho mejor. De esta manera, optimizarás el rendimiento y trabajarás a una velocidad bastante más asequible. Dicho todo esto, no te entretengo más, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y para controlar nuestro ordenador desde nuestro teléfono móvil, vamos a necesitar principalmente dos cosas. En este caso, necesitaremos una cosa dentro del ordenador, y luego necesitaremos una aplicación dentro de nuestro teléfono móvil. En este caso, desde el ordenador, lo que necesitaremos es tener Chrome, Google Chrome, y una vez nos hayamos descargado Google Chrome, nosotros tendremos que descargarnos una extensión, que la tengo aquí, que se llama Chrome Remote Desktop, ¿Vale? Nosotros podemos ponerla en el buscador y cuando lo hayamos puesto, lo buscamos, nos aparece Chrome Remote Desktop, la primera de todas, ¿Vale? Y nos dará la opción de descargarnos esta aplicación como una extensión para Google Chrome. Una vez nos la hemos descargado, voy a hacer clic sobre ella, ¿Vale? Sobre Google sobre Chrome Remote Desktop, y aquí se nos abre esto de aquí. Es la misma pantalla que hemos visto antes, pero bueno, porque yo ya tengo el Chrome Remote Desktop, pero nosotros vamos a darle a acceder a mi ordenador. Ahora mismo, el ordenador está cargando, y básicamente lo que te está enseñando aquí es el número de serie, vamos a tener que crear un pin, evidentemente, para acceder desde nuestro dispositivo móvil a nuestro ordenador, para que no acceda a nuestro vecino, el de abajo. Por cierto, nos aparece un popup que también puedes descargar la aplicación en el dispositivo. Bueno, esto ya es cuestión de que cada uno lo analice, yo no lo voy a hacer, yo utilizo la extensión y con eso estoy más que contento. Y bueno, como comentaba, aquí aparece el número de serie del ordenador, dice que está configurado para permitir que uno o varios clientes se conecten al introducir el pin, vamos a darle a ver y editar, y aquí pone la vinculación que yo ya tenía creada, ¿Vale? Podemos eliminar la vinculación, evidentemente hay que crear una, voy a eliminarla para hacerlo con vosotros, ya no tenemos ningún cliente vinculado, así que ahora lo que voy a tener que hacer es vincularlo desde el dispositivo móvil. Evidentemente, voy a tener que cortar este tutorial porque estoy grabando con el teléfono móvil. Ahora lo que voy a hacer es capturar la pantalla del teléfono móvil y ahora mismo volvemos. Bien, tigres, pues ahora que estamos en el dispositivo móvil, como ves, mi fondo de pantalla te sugiere que te suscribas para que te suscribas inmediatamente, pero continuando con el tutorial, nosotros vamos a tener que ir al app store, ¿Vale? Directamente, y nosotros vamos a buscar la aplicación de Google Chrome Remote Desktop, ¿Vale? Que es básicamente como la del ordenador, ¿Vale? Vamos a poner Chrome Desktop, podemos poner Chrome Desktop, pero aquí nos aparece el el Remote Desktop, y vemos la aplicación. Yo ya la tengo descargada, pone Chrome Remote Desktop, Securely Access to Your Computer, vamos a darle a Open, pero si no la tienes descargada, te la descargas, evidentemente, y este es el dispositivo remoto, que es mi ordenador, que yo lo tengo conectado, ¿Vale? En este caso, podemos darle aquí, tenemos que registrarnos con nuestra cuenta de Google, con mi Gmail y en este caso, le voy a dar al laptop, y está intentando establecer conexión con mi ordenador, en este caso, me pide que introduzca el pin, porque lo he desvinculado anteriormente, y vamos a introducir el pin, en este caso, voy a poner que lo recuerden, y lo introducimos. Una vez hemos introducido el pin, como podéis observar, estamos dentro del ordenador, pero en el teléfono móvil. En este caso, estoy grabando la pantalla desde ambos sitios, para que veáis que es exactamente igual, y que es flipante. Vamos a abrir una nueva pestaña para que lo veáis perfectamente. Ahora vamos a irnos a la parte de YouTube. Y vamos a poner un vídeo cualquiera para que lo veáis perfectamente. Por ejemplo, el de Jordi Wilde se queda en shock. Vamos a verlo. Entonces, está reproduciendo el ordenador. Y evidentemente, lo estamos controlando desde el teléfono móvil. Pero bueno, de esta manera, yo creo que podremos poner, por ejemplo, una película en Netflix, y controlarlo desde el teléfono móvil. Imaginad que nosotros ahora queremos escribir algo en el buscador de Google, le damos a las tres líneas abajo, y nos da la opción de que aparezca el modo panel táctil, el modo teclado, etcétera. Voy a poner que me mostre el teclado, y voy a poner, por ejemplo, yo qué sé, suscríbete, que quiero que te suscribas. Bueno, pues, podemos ponerlo de aquí, le damos a y ya estaría buscando suscríbete en Google. De esta manera, si lo queremos ocultar, le damos aquí otra vez, etcétera. Podemos darle a desvincular también, y nos desvincularemos del ordenador. Bien, tigres, pues, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.